¡Suscríbete al canal! No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú para el pan Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y solamente tú Que se quede el infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que lo muera y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú para el pan Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Me importas tú y tú para el pan y solamente tú Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú Me importas tú y tú y tú para el pan Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú para el pan Me importas tú y tú y tú y tú y nada más que tú Me importas tú y tú y tú para el pan y solamente tú Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú Y nada más que 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 tú Gracias por ver el video.